¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Ahí vamos, vamos a ver qué onda. Es rarísimo ese, como que empieza a re, sí, muy videojuego. Ese teclado. La metáfora, siempre. Ah, la guitarra atrás, buenísima. Con la baba en la camisa, con la bada en la repisa, bien trabada mi sonrisa, traigo el queso y no soy pizza. Mami, esto y por el queso, estoy juntándome el peso, no quiero terminar preso, soy real hasta los huesos. Oh, el activo, brutal. A ver, a ver, sí, a ver, y sí, a ver, se entiende la época y se entiende que alemán y a Duki no tanto ahora, pero a ver, era una manera de expresarse, ¿no? Realmente, lo hacían así, como que no había poesía atrás, era pum, ahí al hueso. Pero bueno, se entiende y se disfruta igual, pero bueno, es como que yo por lo menos no, como que no soy compatible con ese tipo de manera de escribir, ¿no? Creo que ahora, obviamente, es brutal lo que escribe ahora y por eso me gusta tanto ahora, ¿no? La producción musical es una locura de esto. Realmente, creo que encontraron la manera de hacer como un R&B con audios así medio trap, el teclado, hasta medio funky por momentos, que me parece muy interesante eso, ¿no? Sobre todo el bajo, el bajo creo que está buenísimo, que obviamente que es un teclado, ¿no? Es un audio así como bien electrónico, pero el low que tiene ese teclado, ¿no? Más el ataque, me parece una locura y que el bombo, o sea, todo como súper clavado. Hace que también al mismo tiempo, con la guitarra, que le va dando como el toquecito más melódico, que cierre por todos lados, o sea, porque es súper agresivo el beat, pero al mismo tiempo es como una balada esto, ¿no? Y es como, es lo interesante de todo, ¿no? Que a mí por lo menos me parece que es súper agresivo, al mismo tiempo es melódico y el estribo es más melódico todavía de parte de Duki. Y es como una locura y parece hasta un tema de amor en las palabras de ellos en esta época, ¿no? Obviamente. Sigamos. El amor por ellos dos crece. Tal vez mami nunca me enderece. Ando en la calle, pero no en las trece. Nunca ve de sí y es tarde pa' que empiece. Yo decido cuál dice es el que se cuece. Sé que hay mucho pussy, pero quiero de ese. No creí en nadie y sé que rece. Solo con un beso salgo blece. Te escuchan disparos y no es el western. Chale con antibalas, te salrán. Me gusta verla cuando sale de bañarse. Esa barra es hermosa. Esa barra es hermosa de Duki. Me gusta verla cuando sale de bañarse. Me gusta verla desplazarse. Me gusta verla peinarse. Me gusta verla es arte. Eso es hermoso. Sigamos. Me gusta verla cuando sale de bañarse. Me gusta verla desplazarse. Me gusta verla peinarse. Me gusta verla es arte. Me gusta lo simple. Bien. Pata sola, guitarra. Me gusta lo simple. Así cuando lo agrega en el bajo, levanta. Vamos. Me gusta lo simple. ¡Uh! Que me llame drogada si sale lo fin de. ¡Qué lindo! Ella sabe que acelero esa curva. Sirve me gusta lo simple. ¿Cómo suele ese bajo? Por Dios. Lo hago también que su novio parece invisible. Me gusta lo simple. Me la como chocolate Kinder. Me gusta lo simple. Que me llame si está drogada lo fin de. Me gusta lo simple. Que sepa que es que ahí arriba a mí me sirve. Y me gusta lo simple. Que me llame si está drogada lo fin de. Me gusta lo simple. Me gusta lo simple. Me gusta lo simple. A mí me encanta el tema. Creo que, bueno, obviamente hay algunas... ¿Cómo se llama? Algunas barras que, bueno... Es la época y yo lo reentiendo. O sea, porque, bueno, fue una época. Ellos después evolucionaron y rapearon muchísimo mejor. Y también aprendieron a escribir y a expresarse de otra manera. Hablando de lo mismo, pero con otras palabras. Y para mí eso es súper importante. Porque está piola ver esto también. Porque se ve una evolución tremenda. De parte de los dos. Pero, bueno, la instrumental es una locura. Realmente, a mí por lo menos me enamoró al toque de la instrumental. Y lo que suena. Después, bueno, esa barra de Duki es hermosa. Pero, bueno, obviamente. A ver, no hay que tampoco juzgar tanto. Es el hecho de que era una época y ya está. Ahora ya, digamos, aprendieron a escribir de otra manera y a expresarse de otra manera. Duki es el hecho de que era una época y a expresarse de otra manera.